¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Os habla la loca de los chocobos! Estaba por aquí dando una vuelta, pero mirad qué puñetera locura de chocobos. Y les encanta este sitio porque les hice aquí su casa, y les gusta mucho dar vueltas por aquí. He empezado aquí porque quiero darles de comer a los chocobos. Y tengo una buena noticia, y es que el chocobo negro es nuestro último paso para conseguir el chocobo dorado. Que es maravilloso, que es el último y mola mucho. Bueno, luego hay uno en el nether, pero yo no he visto... Spawnean por ahí por el nether y yo no he visto ninguno, tristemente. Pero bueno, vamos a darles de comer. Tengo las verduras doradas porque las doradas sirven para que entre los blancos y los negros saquen los dorados. Pero lamentablemente solamente tenemos blancos y negros chicos. Así que, como estos bichitos no son hermafroditas, necesitamos más blancos y más negros. Por lo tanto... Vamos a ver. Tengo todo chicos por aquí y quiero una chica. Quiero a Garnet con Tidus. A ver, ¿qué tenemos? Con un poco de suerte... ¡Toma ya! No, no, no. Toma, 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 toma. Dime que eres una chica. ¡Un chico! ¡No! Pero ¿cómo te llamas Shiva si eres un chico? No. No. No sé si tengo algún bajamut, pero... Te vas a llamar bajamut. ¡Hala! Es un chico. Yo quería una chica. Bueno, vamos a ver. Todavía tenemos verduras y sal para seguir intentando. A ver... Quiero... Anda, y tú no tienes nombre. Ah, tú debes de ser... ¡Horsbeard! ¿En serio? Que eres un chico. Valsier. Este es el Final 12. ¿Qué? La verdad es que no me lo he pasado, el Final 12. Lo teníamos... Lo estuve jugando con Naka y lo tenemos ahí a punto a punto, pero no nos lo hemos llegado a pasar. ¡Algún día! ¡Ay, qué bajo! Es que era un súper bajo los chocados pequeños. Y ahora quiero una chica amarilla. Que no te crees tú que tengo tantas. Vamos a ver. Vamos a hacer que nos siga... Vanil. Síguenos. A ver si me acuerdo que la tengo siguiendo. ¿Y dónde está...? En realidad podría darles... ¿Yitan? ¿Tú puedes? Sí. Es que si justo acaban de tener un chocuito pequeño, pues no quieren. ¿Y...? ¿Y dónde está? Vanil. Tú. ¡Dadme una chocoba blanquita! Que estabas fusionado con la verdura. A ver, ven. Ven, he dicho. Tengo problema... ¿Otro chico? ¿Pero oí de qué? ¿Titán? No. Te vamos a llamar... Es que nunca me acuerdo de nombres de... Bash. No sé si había uno del Final 12 que se llamaba Bash o algo así. Pues así se va a llamar. Ahí. Ahí. No. Vale. Wonder y... Vale. ¿Y dónde está Vanil? Que no quiero que me siga siguiendo. Vale. Y vamos a probar a parear a Sephiroth con cualquier otro. A ver si... Mira, con Garnet. Garnet. Ah, Garnet no quiere ahora. No me digas que ha gastado una verdura para nada. Ah, que no puede. Ah, ya. Ah, pues vamos a poner... No sé. No sé la verdad qué probabilidades hay de que me salga uno negro de aquí. Pero por probar. ¡Toma ya! A ver, espera un momento. Ay, ay, ay. Espera. Que es que me da miedo de que se ahogue. Espera. Eh, sígueme. ¡Toma ya uno negro! Ven, 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 ven. Vale. Uy. ¡Y es un chico! ¡Venga, hombre! Venga ya. Zack. Era Zack. El del Final Fantasy VII... Este de la PSP. ¿Cómo se llamaba? Chris Core. No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, se va a llamar Zack. Pues hemos tenido uno negro, pero es chico. No hay manera, eh. Y nos queda alguno blanco que no hayamos... No, ¿verdad? Tidus, Sephiroth, Gitán... Pues nada. Vamos a ver si conseguimos... Otro blanco. Madre mía. Shiva y Bahamut. Ah, ya tenía un Bahamut. Bueno, pues otro. Oye. ¿Vosotros qué? Follow. Eh, que Shiva quiere aquí... Tema. Hombre. ¡Toma! Estamos de suerte. Y por favor... ¡Vámonos! 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 A ver, la voy a llamar... Es que no me salen nombres ya. Ya he llamado a muchos. Una blanca. ¿Qué nombre le pega a una blanca? Pues la puedo llamar... Ay, yo que sé, Rinoa. Seguro que tengo alguna Rinoa por ahí, pero bueno. Alguien me habló de Rinoa ayer, así que... Confirm. Vale. Pues bueno, ya tenemos más chocobos de colores. Y dentro de poco, ¿quién me está siguiendo? Shiva, ¿verdad? ¿Me seguía? No. Wonder, Bahamut. Vale. Wonder. Que si no, luego hay que volver. Vale. Pues... ¡Ay! Tenemos otras dos más. Vamos a ver si tenemos suerte. Eh... Jope. Eiko y Tidus. Venga. ¡Dadme un chocobo que quiero! Azul. Ven. ¿Y tú qué? Uy, uy, uy. Madre mía. Uno rápido. Uno rápido. Va a ser Lulu otra vez. Me da igual. Creo que hay uno que se está muriendo. Ah, no. Simplemente estaba piando muy alto. ¡Hola! ¡Ay, no me sigas! Así. Muy bien. Casi me lo llevo para ir de paseo. ¡Qué montón de chocobos pequeños hemos conseguido hoy! Desde aquí tenemos una vista desde arriba. Y mirad mi imperio de los chocobos. Me encanta. Y aquí tenemos a Selfie con la silla de montar. Es que pillan muy alto y pienso que se mueren. Ay, me estoy llevando todo. No quiero llevarme todo. Antes de irnos voy a dejar aquí todo. Y para el próximo capítulo, con suerte, tendremos ya un chocobo de los guays. Puede molar mucho. Y algunos me habéis dicho que esto es una espada... No es una espada láser, sino que es una nanoespada. Pero me da igual. Para mí es una espada láser porque brilla y punto. Bueno. Ay, ay, ay. Ya hemos hecho nuestro trabajo de granja de hoy. No puedo comer tarta. El otro poco va a ser mi cumplea. Así que podré comer tarta. También espero tener tarta de verdad. Y no solo tarta de Minecraft. Ejem, ejem. Naka, ejem. Bueno. Vamos a ver. Quiero acabar esto. Porque. Ya tenemos por fin. Esto os lo voy a enseñar. Redoble de tambor. Redoble de tambor. Tengo todo listo. Me tiré aquí un montón de rato. Y ya tengo los cuatro paneles solares avanzados. Así que. Los vamos a poner. Con toda la alegría. Y el júbilo. Y todo. Y vamos a tener un montón de energía. Guaya. Y esto. Aquí, ¿verdad? Así. Y ahora deberían estar todos unidos. Muy bien. Y lo que quiero hacer. Es. Lo que os dije ayer. Que. Esta batería. Almacena muy poquita energía. Entonces. Quiero una batería que almacene más energía. Para poder aprovechar todos los paneles solares. Y de paso. Cargar la espada. Porque la espada. Solamente puede cargarse con la siguiente batería. Que es una MFE. ¿Vale? Esta es la batería que queremos hacer. Almacena mucha más energía. Vamos a gastar cuatro diamantacos en esto. Y. Eh. Tiene una salida de mucha. De mucho más voltaje. Porque como veis. Aquí. O de potencia. Vaya. Aquí solamente da 32. Y necesitamos 160 y algo. Para poder cargar esto. Así que. Vamos. Vamos a dormir. Y vamos a acabar de hacer eso. Y supongo que ya habremos acabado con las máquinas por ahora. En un futuro. No sé cuánto de lejano. Quiero cambiar los maceradores. Bueno. Las máquinas. Porque. Tengo un mod. Que. Permite tener estas máquinas avanzadas. Entonces. Por ejemplo. Eh. Mmm. Creo que son Advanced Machines. No. Pues nada. Si voy al macerador. Este es el que tenemos nosotros. Pero luego está este. Que se hace con el macerador. Con hierro refinado. Y con un Advanced Machines Block. Que es la que hicimos el otro día. Y tal. Pero no lo voy a hacer ahora. Porque. Pff. Sabes. Igual tengo preparadas las Machines Blocks. Para no. Lo puse aquí. Para que no sea muy. Porque hay que hacer todo esto. Ya visteis que era un poco horror. Así que. Vamos a hacer el MF. Y para eso vamos a utilizar 4 diamantes. Que me duele en el alma usar 4 diamantes. Pero. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a tener que ir a picar. Ya. De hecho. Me hice la. La mina de pasillos. Que al final os enseñé. Estuve todo el capítulo diciendo. Que os iba a enseñar la mina de pasillos. Y no lo hice. 4 diamantacos. Madre mía. Todo para almacenar más energía. No os penséis que voy a hacer aquí. Una super arma del horror. Luego necesito. Refined Iron. Que a saber donde tengo. Refined Iron ahora mismo. Por aquí tengo 6. Que no me sirve. Y por aquí tengo otros 6. Bueno. Pues con esto sí que me sirve. Necesito más cosas. Picar más. Y de todo más. Así. Y ahora necesito oro. Que tampoco tengo yo aquí muchísimo oro. Y goma. Porque necesito hacer los cables de oro. Los cables de oro son mejores que los de bronce. Obviamente. Con esto hacemos 12. Y con esto hacemos... Eh. Cable. ¿Cómo se hace este? Ah. Con 4 me dan 4. Y con 3 me dan 12. Vale. Bien. Bueno. Pues oye. Por favor. Así. Y son estos los que necesito. Quiero hacer una MFE. Y para eso necesito los doble insulate. O sea que tengo que hacer... Esto dos veces. Vale. Pues nada. Esto. Y ahora lo vuelvo a meter aquí. Solamente con uno de goma. Y me dan otros 4 de estos. Vale. Los voy a hacer así todos. Esto es lo que hacen es que tienen menos pérdidas. Los... ¿Cómo se hacía esto? Madre mía. Vale. Ah. Pues mira. Necesitaba 4. Los cables de cobre. Con cada... X longitud. Pierden un poquito de... De electricidad. Y esto en teoría. Pues pierde menos. Y la fibra de... Que se hace con diamante. Pierde todavía menos. Tenemos una MFE. ¿Qué pasa? Que esta MFE... La voy a poner... Es que me da miedo ponerla. Y que luego se me rompa. Pero bueno. Esta MFE. Ya os lo enseño luego. Tiene una salida mucho más alta. ¿Qué pasa? Que estas máquinas. No soportan una... Una entrada de energía tan alta. Con lo cual. Si reemplazamos esto. Por esta. Nos va a explotar todo. Y no voy a... No, no. Eso no va a pasar. Entonces. Necesitamos un transformador. A baja... A bajo voltaje. LV... Este. Necesitamos esto. Esto lo que hace es que las entradas de energía media. Que es la... La que nos da esta. Las transforma en baja. Que es la que necesitamos para nuestras máquinas. Y que todo sea seguro. Entonces. Necesito... De esto. Necesito cables de cobre. Que por supuesto no voy a tener aquí. Y necesito madera. Que debería llevar encima. Vale. Entonces en la mesa. Cogemos. Esto por aquí. Esto por aquí. Y tres de cobre. Puede ser. Sí. Vale. Entonces. Estos. Se comportan diferente. Las baterías. Todo lo que son... Almacenadores de energía. Como puede ser este. O este. Tienen. Por todas sus caras. Por las que les puedes... Todas las caras. Por las que les puedes meter energía. Y un punto. En la cara. Donde se puede sacar la energía. Entonces. Si os fijáis. Igual no se ve. Ñañaña. Quiero enseñaroslo. A ver si desde aquí se ve. Bueno. No se ve. Pero ahí. Está el punto. Vale. Entonces. Esto no lo vamos a poner aquí. Esto lo voy a poner. Bueno. Esto lo voy a quitar. Para empezar. Voy a perder toda esta energía. Pero sinceramente. No se si la puedo meter en algún sitio. Así que. Bueno. Es gratis. La llave. Me habéis dicho que esta llave. También. Con esta llave. Se pueden romper las máquinas. Entonces. Igual nos compensaría. Utilizar. Esta. Que es eléctrica. Y la podemos hacer. En un momento. Supongo que esta no valdrá. Porque tendrá que estar. Totalmente. A ver. Me hago uno de estos. Me cojo la re-battery. Y nos hacemos una llave. Y nos vamos a hacer. Esa que es. Eléctrica. Con siete. Me vale. Sí. Sí. Perfecto. Pues entonces. Una llave. Una cosa de estas. Y una cosa de estas. En algún orden específico. Oye. Ah. Vale. Nos hacemos la eléctrica. Y con suerte. La eléctrica. La podremos cargar aquí. Bien. Entonces. Con esta. Podemos quitar las máquinas. Sin que se nos rompa nada. Así que. Esta. Se va a quedar. Confinada. Ahí. Porque la otra vez. Se me rompió un pa... La última vez. Se me rompió un panel solar. Porque hice esto. Exactamente. Dime. Que no te has roto. Se ha roto. Tío. ¿Veis? Y cuando se rompe. Te dan esta puta mierda. Bueno. No pasa nada. Lo arreglaremos. Madre mía. Qué asco. Ay. Bueno. Pues. Oye. Eso es lo que quiero evitar. Y se supone. Que con la llave eléctrica. Pues no va a pasar. Esperemos. Que no pase. Entonces. Mi llave eléctrica. Está. Aquí. Ah no. Aquí. Que se estaba cargando. Vale. Y con esta. Podemos quitar cosas. Hemos aprovechado un poquito. Esta electricidad. Pero la vamos a quitar. Ah no. Esto es para girarlo solo. Vale. Y ahora la quitamos. Y dámela por favor. Vale. Ya tenemos esta. Que por lo pronto. No nos sirve para nada. La bad box. Y lo que voy a poner aquí. Es esto. Este transformador. Tiene una entrada. Que son los tres puntitos. Y muchas salidas. Entonces la entrada. Tiene que ir. Hacia arriba. Vale. Que va a ir aquí. Vale. No puedo. A ver. Esta es la entrada. Esta. De acuerdo. Entonces. Aquí. Vamos a poner directamente. Este. Que voy a tener que romper. Un poco más para arriba. Para poder saltar. Que miedo me da esto. Madre mía. No quiero que explote. Vale. Y la salida. Es esta. Lo cual es un problema. Porque para cambiarla. Ah no. Para cambiarla. Simplemente. Hay que darle. Shift click. Y poner. Y darle. O sea. Shift click. En la cara opuesta. Entonces si ahora yo le doy click aquí. Este punto se mira. A la cara opuesta. Que es lo que quiero. Vale. Entonces ahora en teoría. El punto. Está. Mirando hacia aquí abajo. Que es. La salida. Y todo el resto de caras. Son la entrada. Entonces yo ahora en teoría. En teoría. Si hago así. Esto se está cargando. Y esto funciona. Bien. Entonces como veis. Esto tiene. Muchísima mayor. Capacidad de energía. El otro era 40.000. Esto son 600.000. Y. No solo eso. Sino que además. Puedo cargar mi sable láser. Porque es un sable láser. Para mí es un sable láser. Y ya está. Entonces voy a poner esto aquí. Aquí. Y esto lo puedo poner aquí. Que guay. Que guay. Pues ya que estamos. Nos vamos a hacer todas las herramientas eléctricas. Es porque hay herramientas eléctricas. Esto se llama. Sí, 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 sí. Mirad. Tenemos. El tree tap. Que lo podemos hacer. Que simplemente es lo mismo. Y con un tree tap. Así que. Este es para coger goma. Y lo vamos a hacer. Porque podemos. No sé por qué me vengo aquí en realidad. El tree tap se hace así. Y luego necesitamos irnos al otro lado. Porque necesitamos una batería y un circuito. Y como lo tenemos aquí. Pues es maravilloso. Circuito. Batería. Y entonces. He puesto otra mesa aquí. Porque me venía bien. Con una batería. Un circuito. Y un tree tap. Nos hacemos. Ahí. Así. Vale. Un tree tap eléctrico. Que podemos poner a cargar. En cuanto se haya cargado esto. Esto ya está. Y que más tenemos eléctrico. Tenemos una azada. Que no me voy a hacer una azada eléctrica. Porque paso muchísimo. ¿O qué? ¿Cómo se hace? La azada eléctrica. Con dos de refaine de iron. No porque no tenemos mucho refaine de iron. Y lo quiero. De hecho. Necesitamos más refaine de iron. Así que. Esto me lo llevo. Y en un momentito. Voy a coger hierro. De algún sitio que tenga hierro. Lo voy a poner a fundar. Que ahora lo podemos poner a fundir ya. Aquí. Porque ya funciona. Lo metemos ahí. Nos vamos a dormir. Y cuando bajemos. Nos vamos a hacer. Un. Un taladro. Y. Una. Mochila. De baterías. Porque minecraft. Es así de guay. Lo que tiene de guay. La mochila de baterías. Es que. Podemos. Recargar nuestras herramientas. Cuando se nos gasten. Automáticamente. Entonces. ¿Por qué está tan oscuro aquí? Tengo que poner luces o algo. Vale. Tendremos ya hierro refinado por aquí. Cuatro. Uno más. Cinco. Vale. Vamos a hacernos un mini drill. Que drill es. Taladradora. O taladro. Y se hace así de sencillo. Entonces. Una rebatería. Un circuito. Para mí. Y venimos aquí. No. Voy a poner este en medio. Porque. Seguro que lo estaba haciendo mal. Aquí. Aquí. Y aquí. Y tenemos un mini drill. Muy bien. Lo podemos cargar aquí. Y también había algo para talar árboles. Me parece. Que no me acuerdo como se llamaba. Que estará por aquí en algún sitio. ¿Qué es esto? Mining pipe. Muy bien. Esto. Una. Una. Una sierra. Un montón. Una. Motosierra. No me salía la palabra. Entonces. De nuevo. Uno de estos. Y uno de estos. ¿Qué me faltan? Ah. Cables. Y uno de estos. Y nos hacemos ya. Tenemos ya un montón de cosas. Electrónicas. Que molan un montón. Es que además son súper. Súper prácticas. Porque lo hacen todo súper rápido. Esto ya debería estar cargado. Y ponemos. Esto. ¿Ese ruido de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De aquí? No tengo ni idea. Jajaja. Eh. Ah. Vale. No te pasa nada. ¿No? Está todo bien. Todo correcto. Vale. Bueno. Ese ruido me mosquea. Creo que lo hace esto. Pero no entiendo por qué. Bueno. Espero que esté todo bien. Vale. Nos vamos a hacer una bat pack. Que es mochila de baterías. Básicamente. Y. Vamos a hacernos primero. Esta. Que es. La más. Eh. Pequeña. Digamos. Y luego la vamos a mejorar. Para hacer esta. Porque es muy fácil. Lo podemos hacer. Y esta almacena. De energía. Entonces. Eh. Vamos a necesitar. Un circuito. ¿Qué me falta para el circuito? Hierro refinado. Pues toma hierro refinado. Ay. Y esto también. Vale. Eh. Circuito electrónico. Y un montón de. De baterías de estas. ¿No? Uno. Dos. Tres. Seis. Creo que eran. Cuatro. ¿Y qué falta? Tin. Vamos a por tin. Aquí no hay tin. Ah. Que el ruido era de la motosierra. Acabáramos. Ja, ja, ja. Es de la motosierra. Qué fuerte. Ahora es lo que venía a hacer aquí. A por tin. Qué. Qué bueno. Madre mía. Me alegro de que sea de la motosierra. La verdad. Porque solo falta que fuera algo mal. Y seis. Ya tenemos. Seis baterías. Y si no recuerdo mal. Eran así y así. Y uno de estos en medio. Pues no. Ja, ja. Vamos a ver. Cómo se hacía esta mierda. Eh. Ah. Me falta tin. Vale. Pues cogemos tin. No pasa nada. Cogemos tin. Aquí no. Aquí sí. Y esto va aquí. Y esto va tin. Aquí. Nos hacemos una bat pack. Que la bat pack va aquí. Con lo cual nos quita un montón de armadura. Pero veis. Qué chulo queda. Soy súper steampunk ahora. Con esas gafas y esta mochila. Pero lo que voy a hacer ahora es. Mejorarla. Vamos a por lápiz. Que tengo muchísimo. Y nos vamos a hacer un par de bloques. De lápiz. Muy bien. Eso me sobra. Lo puedo guardar. Que además es caro de hacer. Voy a guardar esto. Que no lo necesito. Voy a guardar esto. Y vamos a hacernos dos bloques de lápiz lazuli. Chun 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 chun. Creo que necesitaba dos. Y qué más necesitaba. Ah no. Necesito tres y uno de estos gordos. O sea seis. Cuánto. ¿Qué? 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 Es que no me entero. Hola. Y esta se hace. CF backpack. ¿Qué es esto? No sé qué es esto. No sé. No sé. Seis. Vale. Necesito seis. Vale. Bien. Estoy. Pues menos mal que tenía lápiz lazuli. Mira qué montón. Y un circuito de los super guays. Que simplemente con hacer así. Y así lo tengo. Y perfecto. Ya lo tenemos para hacer. Esto así. Esta aquí. Y este aquí. Bueno. Si este almacena 60.000 de electricidad. Este almacena 300.000 de electricidad. Y esto. O sea. La mitad de la caja esta. Vamos a meterlo aquí. Que se cargue. Y si nos llevamos esto. Tenemos energía infinita. Para usar todas nuestras herramientas. La motosierra. Es que hace ruidito. ¿Y esto hace ruido? No. Este no hace ruido. Pero este sí. Chum. Vamos a ver. No te escapes. Vale. La motosierra lo que hace es talar los árboles. Súper rápido. Rápido. Relativamente rápido. No tan rápido como para hacerlo saltando. Lo malo. Que con esto no podemos talar el árbol de un golpe. Pero bueno. Vale. Tala rápido. Y las hojas. Ah. Y las hojas las corta. Es verdad. Las corta despacio. Porque las hojas de los mods. Por lo que sea. No se cortan muy rápido. En general. Chum. Y este mini drill. Lo que hace es picar muy rápido. En teoría también. Luego también. Hay mejoras. Vale. Con esto podemos hacer. Uno de diamante. Que es mucho mejor. Y creo. Que. Con este. También. Ah no. Con este no podemos hacer. No podemos hacer ninguno de diamante. Usos. ¿No? Pensaba que sí. Ah no. Pues no podemos. Pero el de. El este. Si que lo podemos hacer. De hecho. Igual lo hago. Total. Ya que tenemos pocos diamantes. Vamos a acabar de gastarlos. Vamos a poner. Esto aquí. Creo que. Una de las cosas que me laguean. Son los teletransportadores. Me laguean. Un montonazo. De hecho. Estoy pensando. Que es que no necesito. Tener. Todos estos. Dando vueltas. Contener. Uno en cada sitio. Y una lista. Con el número. O sea. Tener uno. Desactivado. Y luego. Una lista. Con el número. De. Que. Que. Al que he linkado. Cada. Cada lugar. Entonces. Contener uno dando vueltas. Sobra. En lugar de tener 17.000. Bueno. Ya que estoy aquí. Os enseño esto. Cosas que se me ocurren así de repente. Bueno. Veis. Casi no hice nada. Vale. Empecé. Así sin más. Pero por ejemplo. Si seguimos este recto por aquí. Veis. Pica bastante rápido. Vale. Esta es. Por ejemplo. Un pico de diamante. Veis que es un poquito más lento. Y luego tenemos. Bueno. Me voy a poner la bala. ¿Esto o qué? Ya de paso. Ah. Que la he dejado cargando. Bueno. No pasa nada. Antorchas. Joder. Que susto me da esto. Tío. Lo voy a quitar de aquí. Porque cada vez que paso por encima. Me asusta. Veis. Y esto es mucho más rápido. Lo malo que tiene. Es que no tiene el silk touch. Pero bueno. Es que mirad que maravilla. Picar con esto. Por Dios. Esto es maravilloso. Vale. Esto es una pasada. Y lamentablemente. No tengo sitio para nada. Así que estoy picando. Pero no lo puedo coger. No. Pero ¿qué hago? No puedo parar de picar. Vale. Voy a. Simplemente esto para la experiencia. Y me gustaría coger esto. Entonces voy a tirar. La piedra. Y voy a coger esto. Porque la piedra no la quiero para nada. Nada. Y. ¿Qué tiro para coger esto? Las hojas. Y esto es otra cosa diferente. Ah no. Es que estaba bugueado. Y esto lo quiero coger también. ¿Y qué tiro? Pues me pongo esto. Obviamente. Pues bueno. Esto es un gran avance. Y cuando te. Si tuviéramos la. La. Badpack. La mochila de batería. Pues. Eh. Iría mucho mejor. De hecho. Aquí puedo dejar. Nada. ¿No? Voy a dejar un poco de madera aquí. Porque siempre viene bien tener madera aquí. Y me voy. Pues eso. Esto va a ser mi futura. La futura mina de pasillos. Y tengo que investigar. Qué es lo que me laguea tantísimo. Porque es una mierda. Pero bueno. En un momento. 46 de redstone. ¿Qué os parece? Y. Cositas que voy a dejar por aquí. Ah no. Aquí no. Aquí. Voy a dejar esto. Tin. Aquí. Aquí. Y. De hecho el tin. Si tenemos más de un stack aquí. Lo voy a meter aquí directamente. Aquí. Y el hierro refinado. Lo voy a dejar por aquí. Que como lo necesitaremos para las recetas. Pues ahí se queda. Y ya tenemos un montón de herramientas. Y lo que voy a hacer es. Un. ¿De qué color es este? Voy a agrandar esto. Para poder poner todas las herramientas aquí colgadas. De spruce. De este. Y necesito de esto. Y creo que necesito hierro también. ¿Cómo se hacía esto? Eh. Rack. Con medios bloques. Y iron dentro. Así que. Medios bloques. Por aquí. Y. Y. Una de hierro. Vale. Y vamos a poner aquí todas nuestras herramientas. Minindrill. El. Tritap. La. Esta que hace ruido. No me digas que si la pongo ahí. Hace ruido todo el rato. ¿En serio va a hacer ruido todo el rato? ¿Por qué ha de ruido todo el rato? Porque. Hace como si la tuviera en la mano. Sí, sí. Pues nada. Esta va a ir al baúl. Directamente. No me apetece. No me es muy útil. Bueno, bueno. Así la tenemos. Pero no creo que esté haciendo ruido todo el rato. Paso muchísimo. Y bueno. Y bueno. Hoy ha sido un poco de. De acabar de poner ya bien nuestro sistema de máquinas. Y de. Hacernos las herramientas eléctricas. Que molan un montón. Y. Bueno. Con suerte tendremos ya esto. Cargadísimo. Esto. ¿Por qué no se sigue llenando? Es de día. ¿Por qué no te llenas? A ver cómo queda esta. Es azul. Es igual pero azul. Es como muy guay. Pero ¿y tú por qué no te llenas? Me pregunto yo. Madre mía. No entiendo nada. Y está bien puesto. Pero bueno. No sé. Bueno. Ya lo miraré. Vale. Luego me diréis. Es que estás haciendo esto mal. Porque no sé qué. Pues seguramente. Dos diamantes. Dos diamantes. ¿Dónde está nuestra época dorada? En la que teníamos cuarenta y pico diamantes. Soy pobre. ¿Y la backpack la podemos dejar aquí? No, ¿verdad? No. Vale. Pues la voy a guardar. Porque en principio no la necesito. La voy a dejar aquí. Es que estaba oyendo ruido, tío. Estaba oyendo ruido. Yo no sé. Si es porque la motosierra todavía hacía ruido. Ha sido muy gracioso. Pero ojalá pudiera desactivar eso de la motosierra. De verdad. Qué asco. No tengo comida así. No, no, no. No voy a comer tarta porque no es mi cumpleaños. Así que no como tarta. No hay tarta para Nakuchan. Vale. Pues. Pues igual lo vamos dejando por aquí ya. Porque ya llevamos un rato. No hemos hecho mucho. Pero tenemos nuestras cosas eléctricas. Ah. Y mirad. Esto es. Es verdad. No me acordaba. Lo estuve investigando. Y mirad qué guay. Atentos a lo épico que es esto. Hasta ahora has creado muchos objetos. Que te permiten desafiar la gravedad. Pero. No. Pero. Se ha demostrado que son muy limitados. Es el momento de crear un. De hacer un intento. De descubrir. El verdadero vuelo. Como volar. De verdad. Oh my god. Oh my god. Es verdad. No me acordaba de esto. Wow. Es un pájaro. Oh. Esto lo puedo. Oh. Has. Finalmente. Has conseguido desbloquear. El secreto del vuelo. Has creado un arnés. O un chaleco. Que. Eh. Oh madre mía. Que tiene anclado. Un campo. Záumico. Utilizando. Záum. Energía. Záumostática. Permitiéndote desafiar la gravedad. Piensas. Que. Que dices. Que la cuántica. Y los quarks. También están involucrados. De algún modo. Madre mía. Normalmente. El único bis. Que requiere. Para. Poner en marcha. Este. Este chaleco. Es. Eh. Se añade durante el proceso de creación. Y. En lugar de fuel. Para volar. Eh. Simplemente. Necesitas potencia. Simplemente. Dándole. Right. Eh. Clic derecho. Cuando. Mantienes este arnés. Para meterlo. En las jarras. Wow. Wow. Y dándole. Doble. Mente al espacio. Eh. Se activa. Mientras. Tiene potencia. Y. Oh. Y puede ser encantado. Con prisa. Para volar más rápido. Wow. Pero. Como mola. Os iba a enseñar esto. Pero es que da igual. Mola un montón. Al próximo capítulo. Nos hacemos un arnés volador. Wow. Pero. Como mola. Yo esto no sabía que existía. Alguien me dijo que iba a necesitar mucho cacao. Y. Esto es maravilloso. Porque vamos. A potenciar. Nuestro arnés volador. Con chocolate. Ja. Ja. Espero que os haya gustado el capítulo. Y nos vemos muy pronto. Sed buenas persianas. Hasta luego.